¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué? ¿Qué coño? ¿Me habré vuelto yo loco? ¿Será que ahora es más potente? Digo yo. ¿O algo? ¡Hala, hala, hala! Esto va solo, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Sé que de fondo es un reloj, pero... No me dirás que es otro puzzle. Espera, espera. Aquí hay magia. ¡Vamos a ver! ¡Hala! ¡Vaya mala suerte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Has descubierto...? No, claro. ¿Has descubierto la forma de lobo? Actívala con R1 para causar más daño a los enemigos con tus ataques. Con tus ataques. También puedes usar la forma de lobo para abrir algunas puertas. ¡Ah! ¡Qué guay, ¿no? ¡Mola! Me voy a quitar la forma de esta. A ver, la otra paleta de la que potencia de los enemigos es para mí. Solo si pudiera detener el tiempo. Detener el tiempo. ¡Uh! Creo que... No. Espera, vamos a ver el... Forma del lobo. Aunque parece un lobo futurista, ¿no? Por los ojos esos... raros. Hostia. ¡Ah! No. Me culo las marionetas, coño. ¡Salta más rápido, golfa! No. ¡Hijo de puta! ¡Pero no me des, cabronazo! Estoy... Pegándote... La abuela, no me mierda. ¡Joder, el libro es esto! ¡Hijo de ti! ¡No! 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 ¡Hijo de ti! ¡Uy! ¡Que me pilla! Ahí ya está, ¿no? Por aquí... Ah, mira, se puede subir. Pero no soy Superman. ¡No! ¡Mierda, que me caigo! No soy Superman y no llego. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Coño, coño! Voy a bajar. ¡Ay, que me mato! Pensaba... Que me iba a aplastar. Por aquí... Me mato, ¿no? No me voy a arriesgar... A saltar y... A saber a dónde me lleva eso. Esto seguro que es trampa. Seguro que lo piso y me caigo. ¡Uy! ¡Anda! ¿What? ¡Ah, vale! Que puedo... Sí, sí, puedo escalar. Vale, ok. ¡No! ¡Qué suerte! Vamos a ver si hay algo por aquí... Ah, vale. Hay un Sekret. Vale, a mí. Más Magic. No, ya. Pensaba que a lo mejor se convertía automáticamente si me daba al R2. Hola, pero si no me estaba dando, por Dios. Estaba lejos. No, 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 no. A ver, hay que seguir subiendo, amigos míos. Así que nos vamos por aquí. Vamos a analizar la situación. ¡Uy! Estoy muy raro. Ah, vale, vale. Hay una fracción de segundo. ¡Oh! ¡Ay, pero! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Yo es que susto! Pensaba que iba a morir. ¿Por qué hay algo? ¿Qué es esto? ¿Pero qué coño? ¡Perdí vida ahí por la puta cara! ¡Por la puta cara! ¡Ya es la hostia! Ni me había tocado el vapor y ya me había quitado vida ya. ¡Hostia, tú! Esto es nuevo ahora. No me jodas. Pierdes vida sin que te toque. ¡Joder! Comida. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Ahí no había nada! No había nada, joder. ¿Tendré que saltar o algo? Voy a mirar ahora. ¡Eh! ¡Joder! ¡Me cago yo en la electricidad de mierda esa! ¡Me da tiempo! ¡Ah, mira! Allí de arriba. ¡No, joder! ¿Por qué no? ¡Ah, la mierda! ¡No! ¿Por qué no usó el gancho, joder, que le estaba dando al puyacero agarrar? Estaba muy lejos, seguramente. Pero no es tan lejos cuando él quiere, ¿no? Porque es bastante largo el cabrón. Es largo cuando a él le interesa, ¿eh? ¿Por ahí? Andá, ¿otra vez eso? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será por aquí? ¿Me da que la electricidad está...? Sí, esto está más fijo. Solo se mueve. Mira, y otra vez. Pero... ¡Ay, mi madre! Pensaba que no se iba... ¡Eh, qué haces! Este tío es subnormal, tío. Joder. Eso, eso, esto no tiene sentido, tío. Venga, usa el... Aquí no hay electricidad, ¿no? No. Vale. No me agarro al... Borde. Que era mi intención agarrarme al borde, pero no. No se agarra al borde el cabrón. Por aquí, pues... Sí puedo. Por ahí, seguro que es una forma de teletransportarse o algo. Anda, lo del tiempo. A ver. Ha tenido el cronómetro. Pulsa círculo para utilizarlo y ralentizar a enemigos y trampas. Mantén pulsado círculo para aumentar su aspecto. Recuerda que puedes cambiar armas. A ver. No, 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 no. No, no, no. Esto no hace nada. Si son fijas, pues claro, no. A lo mejor con el rayo rojo este Ah no, bueno, me tengo que pirar de aquí Así que Como ahora tengo de vida Pues venga Sí, ahora te agarras ahí, ¿no? Hijo de perra Oh, fuck No, 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 pero ¿por qué tiene que salir un libro? ¿Chino? Hijo de perra Vete, vete, vete He tanto libro y tanta mierda aquí Tomada aquí A la Imerac, cabrón Oh Ya, ¿algún libro de mierda más? No, ningún libro de mí Me caen mal los libros No sé si se nota Los de este juego Muy mal, me caen muy mal Los de Harry Potter también eran unos perracos Sí, me acuerdo La Play 1 Los jodidos libros Sí, creo que eran un poquito cabrones Creo No, no estoy No Pero baja Ah, y no puedo seguir bajando ¿No? Pues muy bien ¿No? Ok Es que no sé Me he dejado caer por aquí Vale Muy bien Muy bien Si yo sabía que con esa mierda te matabas Pero no sabía que esta mierda me llevaba a Al suicidio Ya, ya, ya lo sé ya Déjate caer Da igual Creo que por aquí ya puedo salir Dame vida Intento coger Es que seguro que me mato Quiero llegar ahí Enemigos, ¿no? Claro, sí Qué mierda de salto, ¿no? Sí, pero ¿por qué caes tan rápido? Joder Quédate arriba pegando Eso Ahí Ahí Tiene que ser Y una mierda Y una mierda No, pero salta más rápido Por Dios Es una niña saltando Hasta la niña salta más rápido que tú Dios mío Parece que pesa 200 kilos Que eres el puto amo, ¿no? Eres el puto amo Pues salta más rápido Que no es mucho pedido Es decir, eres un vampiro Hombre lobo Eres una criatura increíble Pues salta más rápido, joder Seguro que de un puñetazo matas a cualquier persona ¿Por qué no saltas rápido? No creo que pida demasiado Por aquí Tranquilamente Se puede bajar, ¿no? Abre la puerta ¿Qué? ¿Qué? Hostia, no tenía que haber hecho eso Una munición que ahora no tengo Ah, cogeré esto No, 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 sí No, 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 no Llegué ¿Cómo sabes que hay que meter eso ahí, jodido? ¿Por qué él está en plan... ¿Qué coño hago? ¿Meto esto aquí? A ver, tu cruz de combate ha mejorado Ahora puedes usar el sistema de raíles magnéticos Ah, vale, vale Mira, el ganchuqui aquí A ver, pero... ¿A dónde tengo que ir? Yo estoy... Yo estoy aquí Yo estoy aquí Tengo que venir aquí Tengo que venir aquí Aquí Arriba, arriba Vale, vale Lo entiendo Probaremos suerte con esto Que está aquí a mi derecha Me recuerda un poco al Bioshock Infinite Con el tema de los raíles estos así Puedo ir poco a poco Pararme Hala, 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 hala Está bien No, ¿hasta dónde sube? ¡No, no, no! Quiero morir, no, quiero morir ¡No, quiero morir, señor! Tengo que ir por aquí Ah, bueno, es un... Supongo que es otro método para llegar Sí No hay nada más Vale Eh, no, 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 no Bueno, no hay... Mierda Tiene que aparecer uno, ¿no? Tiene que aparecer uno Ay, Dios mío Pero si es una vieja Qué feo Eh, ah, vale Pero qué coño Va automáticamente Para que lo sepáis Yo es que le di Pues obviamente Dos veces A herreros Porque Suponía que era Soltarse Y agarrarse No Directamente se agarra Al otro Directamente Está bien Que se agarra automáticamente Eso me... Me gusta Pero no me lo esperaba ¿Dónde está el libro? Quiero matarlo ¡Hala, hala! Y se aprovecha Pero qué coño Joder, ataca Cabrón ¡Hala, tío! Y que medio rayo de mierda O algo Anda Automáticamente Automáticamente No Ahora Hay que darle a la derecha ¿Vale? Derecha Pollo Tengo toda la vida Ven Bien, bien, bien Gracias al pollo Joder Eh... Salto aquí Salto aquí ¿Tengo el teletransporte O todavía no lo tengo? No lo tengo Ok Vale Vamos a parar Para acá Eh Ah, pues sí que lo tengo Ah, es Ida Ah, también puedo venir Jeje Motor Del carrusel